... Pero ¿y si están hablando de los filósofos? Sí, sí, me tienen a mí, claro, que lo oigo hablando de filosofía, compañero. Bueno, otra filosofía es esta. ¿De qué escuela filosófica son ustedes? Las Fijoletas del Mundo de las Murgas. De las Fijoletas en el Mundo de las Murgas. ¿De dónde son? ¿De qué parte de la isla? De Argana Baja. De Argana Baja. ¿Argana también tiene un montón de murgas? No. Sí, a lo largo del otro mundo. ¿Cómo fue el concurso este año? Un poco reñiñido, no nos parecieron algunas cosas bien, pero... Dilo, 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 para que haya polémica. Siempre... a ver, se decía que siempre ganaban las Murgas masculinas y en realidad este año me pareció bien que ganara una Murgas femenina, las Bacilonas. Felicidades, chicas. Y bueno, que lo de la final no nos pareció nada bien porque pasaron Murgas que no se lo merecen tanto como a lo mejor otras. No nos incluye a nosotras por no decir nombres. Pues no sé, para que no aquello uno mismo, ¿no? Para que no que quede feo. Pues para el año que viene, Fijoletas a la final. Muchas gracias, mi niña. Bueno, pues no sé si creo que tiene a Nayuri. ¿Ya tienes alguien esperando de oído? ¿Qué querían salir en la tele? Me decían, miren para allá. A ver, de las Fijoletas, de Argana. A ver, ¿qué querías contarnos tú? Me decías antes, ¿qué querías hablar en la tele? Aprovecha que es tu ocasión. ¡Me decías antes!